hola muy buenas a todos hoy traigo otro pequeño tutorial de un problemita que he tenido al momento de pintar muchas ocasiones nos puede pasar que nos aparezcan burbujas entre capa y capa yo justamente esta mesa la estaba terminando la última capa y me he dado cuenta que al momento de ir a verlo cuando ya se ha secado he tenido varias burbujas en diferentes partes de la mesa investigando y demás he investigado y he visto que pueden pasar por diferentes motivos una por la humedad de madera que al estar en un lugar muy húmedo y empieza a secarse puede largar un poco de vapores y genere ese tipo de globos pero lo haría entre la capa de pintura y la de madera en este caso es la capa que es la última que coloque el problema de esta situación es que se ha secado muy rápido entonces lo que hace es que el diluyente que tiene la pintura que es impregnante y la pintura genera gases entonces el secado muy rápido o con mucha temperatura ha producido que genere esas pequeñas burbujas en este caso yo justamente en el taller me quedó en el sol entonces cuando yo la pinté y al darle el sol generó eso de que haga burbujas el diluyente y la pintura se secaron muy rápido más el sol generó que haga pequeñas burbujas que iba generando los gases del diluyente por eso la burbuja se hicieron en capa y capa de pintura y no entre la capa de la madera y la otra pintura en esta parte que justamente le ha dado la sombra que no le dio el sol no tenía ningún tipo de problema el problema fue en la parte de arriba y en el lateral donde justamente le daba el sol para solucionarlo yo agarré y lije con una lija 100 y 120 agarramos y lijamos toda la mesa para romper las burbujas y para sacarle tratar de disimular lo que no tienen tanto luego lo que he hecho es que ahí por ejemplo podemos ver dónde están pequeñas burbujas las lijamos y demás y luego le damos con una lija 200 280 para terminar no evitar los rayones tratamos de tener lo menos burbujas posibles en la mesa luego lo que vamos a hacer es directamente pintar nuevamente yo en este caso agarré y diluí un poco de pintura del mismo material me agarré y diluí 50 y 50 por el tema de que tenía que tratar de que se seque un poco más rápido y como ya tenía varias manos y de tener ahí podemos ver como yo agarré y ya le estoy dando la otra mano ahí se puede apreciar que termina mucho más brillante entonces agarré y lije todo y diluí 50 y 50 por la pintura entonces así tratamos de tapar todo una vez que se secó y demás en la mesa quedado súper bien no he tenido problemas fue solamente eso así que bueno a tener cuidado con el sol y bueno básicamente eso era el vídeo espero que le haya gustado y bueno son pequeños errores que uno puede ir aprendiendo a medida que va realizando diferentes trabajos espero que este vídeo también te puede ayudar y te sirva para tenerlo en cuenta nos estaremos viendo en el próximo vídeo y cualquier otra consulta o demás que tú tengas me lo puedes hacer saber en los comentarios y podemos ir aprendiendo juntos mucha suerte a todos los saludos